Hola, muy buenas tardes, aquí tenemos a un invitado muy especial en el día de hoy, en la 10.10 AM 990, el Show Internacional San Francisco, Silvestre Tangón, ¿cómo estás? Bienvenido al programa. Mucho gusto, mucho gusto, saludos a todos los que están oyéndome. Así es, excelente. Cuéntanos un poquito, eres de Urumita, allá en Colombia, donde está todo lo del vallenato, y heredas ese talento de tu padre, ¿cierto? Sí, estoy cruzado, eso lo heredé de mi papá y de mi mamá. Así es. Bueno, cuéntanos un poco, ¿cómo te sientes de representar este género en todo el mundo y de la gira que ahorita está haciendo en Estados Unidos? Y bienvenido. Bueno, siempre me siento comprometido con el público que me sigue, ya son 20 años de lucha, de trabajo y representando el folclor de una u otra manera, también la cultura, mi género, mi gente, mi pueblo. Pero nada, lo que resta es agradecerle siempre a cada una de esas personas que se arriman, que llegan, que se toman el tiempo para ir a un concierto, de Silvestre Tangón. Así es. Cuéntanos de tu personaje en la novela, donde estás interpretando a Leandro Díaz, que se está transmitiendo en Colombia en este momento, que ha sido un éxito total. Hablamos de tu personaje, cómo fue la preparación, los desafíos y lo que más te gusta. Bueno, no, de lo que más me gusta actuar es actuar, sin discusión. No pensé que podía llegar a tener la dedicación, la responsabilidad, el esfuerzo para soportar un personaje. En algún momento, de pronto, pensé que me podía quedar imposible asumir ese reto. Pero nada, poco a poco fui logrando un equilibrio mental, emocional, de mucho esfuerzo y con el equipo logramos sacar a este personaje adelante. ¿Qué aprendiste de Leandro Díaz? Ah, no, es que yo lo que pasa es que yo tenía cosas de Leandro, si no me había dado cuenta que estaban ahí. Pero no, lo primero que se aprende de Leandro es su gran corazón, un corazón alegre y conforme, un corazón alegre y conforme, porque él con su sonrisa, su actitud y su positivismo, todo lo logró. Excelente. Bueno, y cuéntanos un poquito ahorita cómo tuve la evolución del vallenato a través del tiempo. Ahorita hay otros géneros y cómo se ha mantenido. El vallenato se mantiene especialmente porque hay un relevo generacional. Se han ido perdiendo muchas cosas, pero es normal, porque todo origen varía de acuerdo a cuando la gente se va alejando de sus costumbres, salen de su hábitat, en fin. Pero sí hay un relevo generacional que creo que va a mantener el vallenato vigente por mucho tiempo. Excelente. Cuéntanos un poco ahorita, cuáles son tus planes después de esta gira, qué vas a hacer. Bueno, ahorita no tengo planes. La verdad que ahorita no tengo planes, tengo que disfrutarme este momento. Así es. Bueno, cuéntanos, a través del tiempo, ¿cuál ha sido tu inspiración? Especialmente a las mujeres, el amor. Excelente. Bueno, ahora una pregunta que te quiero hacer. Un mensaje para esos colombianos que no pueden regresar a nuestro país. Yo también soy colombiana. ¿Y cómo te sientes? ¿Te subes en el escenario? ¿Ellos se conectan contigo? ¿Ves tú esas banderas? ¿Cómo es esa emoción de tú ser el embajador y traerles ese pedacito de nuestro país ahí a través de la música? Bueno, la verdad que cada concierto es una experiencia, es una historia. Nada es predecible. Y más cuando uno lleva un libreto, sino que todo lo va cambiando ahí en la tarima, porque va uno caminando acorde a la energía del público. Pero sí, ellos están al frente y se puede sentir todo lo que tú acabas de decir. Ese sentimiento, esa melancolía, ese patriotismo de algunos de no poder regresar a su país. Pero aquí estamos, luchándola. Y yo soy sinónimo de eso, de alegría. Gracias. Cuéntame un poquito de las diferentes participaciones que has tenido con Nicky Jan y Nati Natacha. ¿Cómo ha sido eso y qué otras más podemos ver en el futuro? Bueno, ya te puedo decir, ya de tanto tiempo, la experiencia ha sido fenomenal. Siempre agradecido con esas figuras que me han acompañado. Y espero que todo este álbum también sea del agrado de todas esas personas que les gusta la música latina. Así es. Bueno, hablemos un poquito de esas canciones de Matilde Lina, La Diosa Coronada. ¿Cómo ha sido interpretarlas? Bueno, lo que pasa es que esas canciones necesitan presentación. ¿Qué le puedo hablar yo a La Diosa Coronada y a Matilde Lina? Están canciones íconos de nosotros los colombianos, del folclor colombiano. Y que ahora con estas versiones de Leandro y con la novela, pues, están volviendo a coger más vida de la que tenían. Hace muy pocas horas acabas de publicar en Facebook Intruso. Hablas un poquito de ese material que acabas de lanzar y que será muy pronto en las plataformas digitales. Bueno, Intruso es un álbum latino de muchas fusiones. No es de folclor vallenato. Tiene mesencia, pero no es vallenato. Es un compilado de todos los existos que he tenido. Y quisimos arriesgarnos y darle un vuelco a las cosas y a toda la música que yo venía haciendo. Para también conectar con un público diferente. Excelente. ¿Tú qué opinas de todos los colombianos que han salido y han representado nuestro país y han puesto el nombre de Colombia muy en alto? Aplausos de pies, aplausos sentados, aplausos de todas maneras. Somos sinónimos hoy en día de gran talento a nivel mundial. ¿Y qué te gustaría decirle a esos jóvenes artistas que quieren dedicarse a ser artistas? ¿Cuál ha sido el secreto del éxito y de no darse por vencido? No, yo no tengo secreto. Yo soy una respuesta de Dios. Yo soy un movimiento de Dios. Una enseñanza de Dios a muchas cosas de la vida. Después habrán de mí, pero yo soy eso. Y cuando Dios te escoge, y aunque te quites, eso es algo que no te podría explicar. Así es. Silvestre, dénoslo un poquito. Cuando tú estás cantando en Colombia, ¿cuál es la diferencia de Colombia-Estados Unidos? ¿Hay una diferencia? ¿Es un diferente público? Bueno, no sé si ya los acostumbré a que siempre se comporten con esa misma fusibilidad, pero yo lo que siento cada vez más que monto una tarima es amor, locura, pasión, entrega. Y eso casi siempre lo siento yo casi en todos mis conciertos, ¿no? No distinguir a un público que uno es mejor que otro, o más frío, o más caliente, ¿no? Así es. Bueno, y ya para despedirnos, ¿qué te gustaría dar un mensaje a todas las personas que van a asistir a tu concierto en San Francisco el sábado? Nada. Que ahí los espero, que tengo muchas ganas de estar por allá por primera vez, que va a ser una bonita experiencia. Y un saludo para el show internacional de Paula Maruri. Bueno, para el show internacional, Paula, muchas gracias por la oportunidad. Silvestre Dangón. Así es, con ustedes Silvestre Dangón, este sábado en concierto, y nos vemos hasta la próxima. Gracias, bye, bye. Silvestre Dangón, este sábado en concierto,